¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por medio del miedo, poder expresarnos libremente, con respeto. Ojalá que todo esto se solucione. De alguna forma hay que seguir echando para adelante y yo trataré de optimizar a lo que me he dedicado durante 25 años, ya 26, que es hacer entretenimiento de alguna forma por medio de... Juan Alfonso Baptista pasó de ser odontólogo a ser un galán de telenovelas. Nacido en Venezuela en el año 1976, Juan Alfonso estudió en su juventud odontología, sin embargo, no terminó la carrera y prefirió dedicarse a la actuación. En la televisión debutó en la telenovela juvenil venezolana, A todo corazón, en el año 1997. Ahí Baptista interpretaba a Elías Mujica, un joven mujeriego entre un grupo de adolescentes. El papel en esta serie le dejó el sobrenombre con el que mucha gente lo conoce, El Gato. Después de esta producción juvenil participó en Así es la vida, Enamorada, Hechizo de amor, Mi destino eres tú, como en el cine, entre otros. A comienzos del 2000 empezó a destacarse en la televisión, y fue en el 2002 cuando logró el reconocimiento en varios países de Latinoamérica al grabar Gata Salvaje. En el año 2003, le llegaría el papel de su vida al fichar por Pasión de Gavilanes. Un año después, en 2004, Baptista coprotagonizaría otra telenovela con Paola Rey. El Gato Baptista continúa siendo uno de los galanes de la televisión, especialmente tras el regreso de Pasión de Gavilanes a las pantallas colombianas, una telenovela que ha logrado cautivar a la audiencia como desde la primera vez que fue transmitida. Con su papel de Oscar Reyes, el venezolano se ganó el cariño y la admiración de los televidentes en varios países de la región latinoamericana. Aunque El Gato Baptista no nació en Colombia, el país se ha convertido casi que en su segunda casa. En Colombia, ha participado en diferentes producciones, entre las cuales destaca La mujer en el espejo en 2004, la cual protagonizó junto con la actriz Paola Rey, quien fue su compañera en Pasión de Gavilanes. No obstante, a raíz de los trabajos que también llevó a cabo en otros países de la región, como México, se le abrieron oportunidades en España y Estados Unidos. De hecho, la relación que el venezolano sostuvo con la famosa modelo, empresaria y DJ, Natalia París, dio mucho de qué hablar, y fue uno de los temas más sonados de la farándula colombiana. Sin embargo, esta terminó después de un tiempo y, según confesó ella en su momento, la ruptura se debió a una infidelidad por parte del Gato Baptista. El actor sufrió una parálisis facial llamada Friggory cuando tenía 19 años y se encontraba rodando la serie a todo corazón. Esa lesión lo alejó de los sets de rodaje y, por ello, estuvo más de un año en rehabilitación para volver a hablar, recuperar la movilidad de su rostro e, incluso, para poder dormir bien. Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarré un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua. Pensé, qué raro, recordaba en una entrevista para Desusos Show. Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se me quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación, afirmó el intérprete. El apoyo de su familia y la que era por entonces su novia, la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino, fue primordial para poder salir adelante y retomar su vida profesional sin ningún obstáculo. Afortunadamente, Juan Alfonso está totalmente recuperado, aunque hoy en día aún conserva alguna que otra curiosa secuela. Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así un poco raro, pero es por la parálisis, confesó. Bueno, mira, yo había hecho un proyecto, se llamó Todo Corazón, que tuvo un éxito muy potente. Era como un salvado por la campana de habla hispana, de lo que nos refleja a nosotros, de los productores argentinos de montaña rusa. Y le fue muy bien y me dio una parálisis facial. La razón se llama Frigori, que no se determinó. Dicen que fue un cambio de temperatura, de cualquier forma. Fue un aprendizaje a muy temprana edad. Y bueno, se estancaron algunas cosas en ese momento. Pero, como quien dice que era fortaleza de mi mamá, de mi familia, de Gaby Espino en su momento, que era novia mía y me ayudó mucho. Y tres personas que estaban ahí, como al pie del cañón, ingenuamente estuvieron apoyando. Otros que eran adultos sabían la situación, me hicieron exámenes de todo tipo y no sabían cuál era la razón de por qué me había pasado esto. Y se llama Frigori, para los que quieran conocer un poquito el término, porque fue un francés que en la época de carreta se asomó. Iba de Lyon a París, se asomó y el cambio de temperatura, pum, les conectó una parte muscular de la cara. Exámenes de, bueno, me hicieron TAC, de la neurona, que internista, que innovaban con esto. Y así como se me podía quedar la cara paralizada totalmente, podía que no, pero era el no saberlo. Y a mí me tocó hablar de nuevo, me tocaba dormir con un parche en un ojo porque no podía, no lubricaba mi ojito y se me secaba. Y bueno, fue un proceso que nadie sabe. Y fue bonito. Ahora, muchas veces me dicen cuando salgo o estoy hablando que no se me entiende, que hablo muy rápido. Bueno, a mí me tocó prácticamente volver a hablar, volver a mover todos los músculos de la cara. Y ahora te pones a ver, ese es el lado más interesante que tengo, fíjate, lo que son la vida. Es como tú ves, son puntos de vista, como tú lo veas. Claro. Si quieres hundirte ahí o seguir avanzando, bueno, eso depende de uno, alimentar el sí se puede, ¿no? Aunque la vida le ha sonreído por muchos años en su faceta actoral, con la llegada de la pandemia a causa del coronavirus ha visto afectada su economía, al igual que muchos otros artistas. En el programa Lo sé todo, el histrión reveló que se encuentra atravesando momentos difíciles por la falta de dinero. Y aunque según en las entidades financieras se niegan a creer que está en crisis, su situación es muy complicada. En el banco tengo pendientes, deudas aquí y deudas allá. Ellos creen que uno tiene mucho dinero, pero son cosas por las que uno trabaja. Es un oficio, uno trabaja 12 horas diarias, de lunes a sábado, se parte el lomo y sale en televisión, pero también tenemos gastos, señaló. Si bien agradece a la vida por un día más, el hecho de que su economía se haya visto perjudicada enormemente lo hace vulnerable. Aunque agradece el éxito de Pasión de Gavilanes porque lo llevó a ser reconocido internacionalmente, lamenta que con las repeticiones que ha tenido la telenovela, a los actores que participaron en ella no le hayan dado ninguna regalía por las ganancias que sigue generando. La revelación que hizo Baptista sorprendió mucho a sus seguidores, quienes le expresaron su total apoyo a través de las redes sociales. La verdad, amor, reconocernos hace grandes. Y perdonarse también, forma parte del crecimiento. De alguna forma, hacerle homenaje a la vida en vida. Coleccionar sonrisas, besos, abrazos y otras cositas también que son válidas. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. La canción de Silvio Rodríguez. Pero el país no es el país ni la frontera, ni es la cultura, ni la religión. El país somos todos, no es uno, somos todos. Y se llama humanidad. Y dentro de esa humanidad, debemos hacer un trabajo individualmente colectivo o colectivamente individual. De cualquier forma, el mensaje debe ser claro. Cada segundo a tope. A tope. A tope. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Pronto nos veremos si Dios quiere. Es cuestión de tiempo. Pero mientras, tintos. Hasta luego. Y en los vidrios. Chao. Chao.